Llegale a tu vicio, llegale a tu vicio Mira, se ve bien picoso, pero mira, si no pica No sabe Uy, papá No, mira que si te salió regañón ¿Qué rollo, Pablito? Te la gane ahora, Pablito ¿Dónde andas, Pablito? ¿Dónde andamos, mejor dicho? Atendimos una recomendación, mi Freddy A ver Estamos aquí con nuestros amigos de Mariscos Estrella A ver, a ver, a ver Mariscos Estrella ¿Por dónde? Aquí en los Mochis ¿Pero por dónde? Mochis Topo Ahí está, mira, no tiene pierde Frente a Flores Magón Exactamente, aquí frente a la gasolinera Ahí está el Oxxo No tiene pierde Y pues, vinimos a ver a qué sabe Se me antojó pedir Unos chicharrositos De bote Me imaginé Y una sorpresita por ahí A ver si viene incluida Porque nos quedamos con otra vez con la espinita La espinita, así es No puede Ahorita a lo mejor no vamos a quitar esa espinita Quien quita el plebe sale con cara de ¿De qué? No, ahorita sabes de qué Oye, estoy dando cuenta que aquí Venden de todo, hijo Venden Pablo, no te llega el olorcito Pescadito Frito, frito, frito acá Aquí hay una promoción Vengan a degustar Una promoción del pescado frito Alliene Alliene Andale Alliene por solamente Con 100 pesos Con 100 pesos Puta Te atasca El pescado frito que te alcance O sea, si eres de bueno Vale la pena Te conviene Vale la pena, Pablito Así como el Freddy, no Porque el Freddy No, no, no lo valgo No lo pago, no lo pago yo Vamos a esperar a que llegue la comida Y ahorita seguimos Ánimo, Pablito, ánimo A ver, vamos a empezar con la tostadita Llegale, pues A ver a qué sabe A ver a qué sabe A ver una tostadita Con salsita Ánimo ¿No te gusta la salsita? Ay, papá Mira, Pablito Ya te llegó Mira Mira Ay, papá Te vieron cara de hambre Esto es nomás para empezar Ya quito los tiones Mira, mi papá No, se me hace que te va a llenar Con dos te va a llenar, Pablito Y mira lo que hay acá, amigo Mira Mira Esto es para mí Y esto es para ti Y Lupe, Lupe Mira Un chicharróncito de botete Aquí están las dos Compa ¿Cómo se llama, compa? Me volvió un hombre Kevin Kevin, compa Kevin Aquí en un marico estrella Ánimo Buen servicio Buen servicio El servicio Y pues El sabor me imagino que también Mira Para no ser más largo el video A ver, Pablito ¿Dónde vas a empezar? ¿Por qué vas a empezar, Pablito? Vamos a probar unos tiones Ah, bueno Ánimo Sí, vamos a probar Me gusta este que está como que Como que muy triste Muy triste Mira Vamos a agarrar No, esta no A ver, a ver Ahí hay varias salsitas ¿Te gusta la negra, Pablo? Me gusta la negra Ánimo El estilacho del Pablo El estilacho del Pablo Eh, ¿quién te pegó? Ay, siempre cayó Le hizo agua en la boca Siempre cayó un de este ¿Cómo se dice? Una hemilla Una hemilla Una cenita Para nada, hombre Para que no nazcan en la panza No pasa nada, Pablo Checa el tamaño, mijo Checa el tamaño Ya, ya, ya Mira Bueno Señor hostiado A ver a qué sabe Porque ya traíamos la espirita Bien trabajada, mijo Provechito, Pablo Provechito A ver Ay, papá Parece que Está succionando Un rico Hostión Ánimo Ya No, hombre Si son señores hostiones Esto, mi gente Son señores hostiones ¿Y de sabor, Pablo? ¿Qué parece? Buenísimo, mijo Mira Me voy a tener que comer otro Oye, chale Para que vea cómo Checa, checa Cómo me mueve, mira Mira ¿Está vivo, está vivo? Ahí está, vivo todavía Mira, se mueve Parece que estaba temblando Como antier Como antier Que estaba temblando Mira Mira Ánimo, mira Delicia Mira, échale poquita de salsita Tira de conclamatito Conclamatito Le da otro sabor, Pablo Ánimo, mira Ánimo Ay, ya empecé a A ensalivar Yo, Pablito Mira, mijo A ver a qué sabe Uy, te lo vas a probar tú, mijo Ánimo, ánimo, ánimo Mira Uff Ah ¿No te recuerda otra cosa de eso, Pablo? Cuando andabas allá en Mazatlán En los cabos Parece que estás en la orilla del mar No, yo no me hables Mira Oye, está bien bueno No, 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 no Mira Ahora sí, para el llene Pues unos chicharroncitos de botete Pediste, Pablo Pero pues Déjalo, tortillera Déjalo Mira Hijo de chicharroncitos de botete A mí, ya van a estar fría Ah, original y copia Copia Tápame la tortilla De buena enfriada Rayboy, Simon Sí, sí, sí Ahí está, mijo Ahí está Mira, chécale, chécale Ajá, mijo No sabes tú, Pablo No sabes usar tú Ya ves que agarra aire Es como tú No, mierda Mira O sea, está bien calentito Ay, pues si no lo hicieron en el refri Vamos a poner Déjame uno Tres, porque nomás caben tres Pero aquí mucho, mijo Y parecen, hey No parecen chicharrones Parecen albóndigas Mira, albóndigas Sí, también Echale salsita, salsita Para acá para que se vea, mijo Salsita, salsita, mira Ay, mira el esquilacho Ay, no más, Pablo Chéle, chingazo Y un poquito más de... Ah, de este bañado, bañado Sí Bañadito de mayonesa Es que yo soy... A mí me encanta la mayonesa Sí, ya me hace mucho que me doy cuenta Y a ti también, ¿no? No, a poco no No, me gusta un poquito Un solo un poquito de banera ¿Limoncito? Sí, limoncillo Ah, limoncillo Limoncillo, mira, 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 mira Uy, está, Pablo Y aquí era una chulada A la orilla de la carretera Aquí era Abajo de los álamos Me gusta aquí con mis compas Aquí de todo Eh Vamos a intentar Estos chicharroncitos De botete De botete, mijo Provechito en su casa Y a ver A qué sabe Ánimo No, hombre, Pablo Ese es un señor manjar, Pablo Ni moquillas que no Está bueno, está bueno, está bueno Ahí está bueno Sí, sí o no No puedes hablar No se diga más Buenísimo, güey A ver, lléganle a tu vicio Lléganle a tu vicio Mira, se ve bien picoso Pero mira, si no pica No sabe Ay, papá No, mira que sí te salió regañón Como el Snoopy, ¿no? En que salen los ojos Está tranquilo Está tranquilo, mijo Mira Mira, mijo La verduricha Odo vede Odo vede Ay, no mal Ah, ahorita llegue, mijo Qué delicia, Pablo No, hombre, ya me muero yo Para probarlo también Aunque ahora sí me dio comida A la mujer, fíjate Aunque usted no lo crea Por eso es que Pablito está comiendo solo A él no le dieron ahora Y a mí sí Por eso ando lleno ¿Quieres probarlo, mijo? Ahorita lo vamos a probar Usted lleguele Usted lleguele Comase el taco Se le va a enfriar No Ah No es comercial Pero Sin ese producto Como que no sabe la comida, ¿verdad? Patrocíname Oye Oye ¿Quién quiere que patrocine? ¿La Coca-Cola o la Tecate? Al rato la Tecate, güey Freddy Saludos a mi compa Miguel Tong Ya te estuve platicando Ah, sí, sí Ahí te mandó saludos Te mandó saludos también Ánimo, ánimo Saludos A toda la gente que sigue ahí compartiendo Gracias, plebes Por ayudarnos a seguir con este tipo de videos Miren, plebes Lleguenle, lléguenle, Pablito A que se te antoje No, pues ya aquí Mira Hombre, qué envidia de la buena, Pablito Pero ahorita me va a tocar No me voy a quedar sin las ganas de probar Desgustar esos ricos chicharrones de botete Están bien buenos No, pues ahí está, Pablito Recomendado aquí ¿Dónde estamos, Freddy? Mariscos Estrella Por la carretera Muchis Topo ¿Qué? Están bien buenos Están buenos, ajá ¿Y con hambre? No, con marco ¿Y a ti qué te encanta? No puedes comer tú Si no le pegas una mordida a un chile Bueno, ¿eh? Ánimo, Pablito Bueno, Freddy Adelante Pues hay que darle Que es mole de olla Ah, no, son chicharrones estos Sí Por aquí te Ánimo Debo usted, plebes Pues ahí estamos Nos despedimos Un videíto más Un videíto más A ver a qué sabe Y dile a la gente ¿Por qué no vas a salir? ¿Eh? ¿Por qué no vas a salir? Porque yo ando lleno Me dio comida la mujer ¿Y te dale? A mí sí me dio un saludo ¿Y comida? Un saludo a la turbia ¿Y comida también? También Ánimo Un videíto más En el próximo video Y saludos Seguimos degustando Estos ricos mancarres, plebes Estos chicharroncitos de botete Y saludos 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 Y a ver a qué sabe Y sigan compartiendo Y viendo nuestros videos Denle like Y ánimo Y a ver A qué sabe ¡Hasta arriba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!